Bienvenidos, estas son las noticias de la semana. Señores, arrancamos el último mes de este año, un año que ha sido bastante práctico para nosotros. Mucho aprendizaje, mucho trabajo, innovaciones, salidas al extranjero y demás. Queremos tanto agradecerles como obviamente adelantarnos un poquito a la época navideña, mostrándoles lo que tenemos para ustedes. Llegó lo que va a ser el último lote de este 2023 de Kidones. Son los últimos, obviamente esperamos seguir recibiendo más. Pero va a tener un incremento, así como todo tiene un incremento. Entonces les recomendamos que si aún no tienes un Kidón, puedas hacerte una de estas bellezas. La cual va a ir en el mejor precio del mercado, $13,000 esta semana. Ya con envío, obviamente aplican ciertas restricciones. Pero si vives en Ciudad de México, Colima y demás, sin ningún problema, $13,000. Te llevas el equipo junto con Portafusil, las miras Flip-Up. Y para el primero que pida el suyo, gratis una funda interna universal Fogus. Para diestros, una funda para Porte a las 3. Glock, Seska, Tanfoglio, Grand Power, la que tú quieras, le cabe. Es uno de nuestros primeros regalos navideños. Siguiendo un poquito, ya vienen en camino. Yo sé que ya tengo una semana y media diciendo esto, pero ¿qué les digo? Aduanas, temporada alta y demás. Una eternidad más tarde. Pero ya vienen todos los stocks de ATI. Para cerrar este año, de igual manera, pues obviamente los precios van a estar incrementando. Pero pues vale la pena que reserves ya el tuyo. Van a llegar para Osberg en 500, ya en $5,000 pesitos con envío incluido. Fiber Force para Madeline 60 y 10.22. Estos van a estar en $4,000 pesitos ya con envío incluido. En $7,500 te va a quedar ya el Striker Force. El Striker Force en diferentes colores. Viene en gris, viene en khaki, viene en negro. Y pues ya el best seller es el pedido en preventa en $8,000 pesitos, envío incluido. Cualquiera de estos stocks va junto con el libro de A las Armas. El libro que hemos escrito. Donde viene todo lo que tienes que saber sobre armas de fuego. Una guía rápida desde la legalidad, los diferentes tipos de trámites, de permisos, deportes con armas de fuego, historias de armas de fuego en México y mucho, mucho más. Con valor comercial de $500 pesos va a ir gratis. Si tú apartas ya tu stock, repito, $500 pesos de descuento sobre precio de lista. Y aparte, libro de regalo. De igual manera, les comentamos que ya estaremos trayendo diferentes tipos de productos también desde Europa. Vimos por ahí algunas marcas polacas maravillosas de equipo táctico. Por lo pronto, les daremos un adelanto que el próximo año ya estaremos incorporando a nuestro equipo. Los famosísimos Battle Belt. Es decir, este cinto que se monta sobre el cinto que tú ya traigas compatiblemente con el sistema. Y te permite acomodar de una manera, pues, mucho más cómoda, customizable y práctica, pues, tus diferentes tipos de accesorios. Como lo puede ser fundas, que de hecho, para los que estén apartando equipo de Airsoft, que recuerden, echenle un ojo al link para que vean los productos que están por llegar en estos días. Van a estar llegando de manera escalonada. Vamos a tener un descuento de esta plataforma universal CITAC de ajuste bajo. Una piernera, para que no tengas la piernera hasta la rodilla, como de repente se ve. Con valor de $1,200 pesos, tienen descuento y les quedaría a ustedes en $800 pesos. Para los que estén apartando réplicas, los que ya las apartaron, mándenme un WhatsApp por ahí para darle seguimiento tanto a su pedido. Ya a partir de jueves empieza a llegar mercancía. Y, pues, para que hagan válida esta promoción, por acá las tenemos. Ahora que si no quieres tú esperarte un poquito a eso, pues, aquí las tenemos. Igual, con descuento de $1,200 a $1,000 pesos, es tanto la funda que te sirve para el cinto y la plataforma para que la puedas ajustar a manera de piernera. También estamos incorporando porta torniquetes para Battle Builds. Estos están en $350 pesos. Y porta cargadores rígidos universales que te permiten traer tanto de arma corta, 380, 940 Smith & Wesson, lo que tú quieras. Como también de 223, 300 Blackout, hasta 308 se expanden. Estos, cada uno de manera individual, está en $400 pesos. Entonces, ya sabes, para que estés customizando tu equipo táctico. Y por primera y muy seguramente única ocasión, tenemos este stock maravilloso Bullpop de las pocas opciones. Solamente este y el HT-9022 existen. Hecho por la empresa, la mítica empresa de Red Jacket Firearms. Este es un stock ya descontinuado que le da un look Bullpop estilo P90 a el rifle Ruger 10-22. Aquí queda tu acción, aquí está tu gatillo, por aquí está cómo puedes arrojear. Desde acá tienes la palanca de maniobras. Una belleza Bullpop que no se ve todos los días. Con diferentes sectores de Real Picantini. Algo para hacer tu 10-22 mucho más portable y sobre todo único. Esta belleza se va a ir para el primero que la pida en $10,000 pesos. Con envío incluido. Y con incluso un óptico sencillo de regalo. En cuanto a la agenda de la semana se refiere, tenemos ya nuestro curso final. Esto obviamente si no se coordina alguna fecha de un curso privado o algo, recuerden que tenemos esa opción para con todo gusto, a partir de 5 personas, manejarles cualquiera de nuestros diferentes contenidos de medicina de trauma, tiro o force on force. Manejárselos de manera privada. Con todo gusto damos la atención. Pero nuestro último curso regular va a ser este domingo 10 de diciembre. En este curso de force on force va a tener un enfoque multimodal, tanto del uso del arma corta como también del arma larga. Estaremos dando algunos regalos extras y por ahí una cuestión de una rifa para que incluso puedas acceder gratis a una membresía el siguiente año en nuestro indoor range. Por acá te esperamos. Regalo navideño. Haz mención que viste el banner en esta transmisión de la semana y tendrás un descuento de $400 pesos. Es decir, de $1,300 precio de lista te quedará a solo $900 pesos. De nuevo les agradecemos enormemente todo el apoyo que nos han estado dando. Vienen en puerta muchas dinámicas más. Volveremos a ir a la ESA por ahí en marzo. Shot Show en enero. Atraerles más marcas, más productos y sobre todo todo el material y contenido que estamos haciendo especialmente para todos ustedes. Sin embargo nos despedimos deseándoles un excelente inicio de mes. Diciéndoles que se cuiden, cuiden a los suyos y recuerden que hoy, mañana y siempre sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.